Entonces, si les parece bien, continuamos. En la lucha libre siempre han existido dos bandos. El bando rudo y el bando técnico. Los rudos, la representación del mal, de todo lo que uno odia. Y los técnicos, la representación del bien, los héroes, los superhéroes. Y bueno, ahí fue en Toluca, ya reconocí, ya me acordé. Esta escena que acaba de pasar, donde gritan arriba los... Es en Toluca, y ahí fue donde grabé los créditos. Pero bueno, ahí vemos la arena Naucalpan, la arena Azteca-Budocán, la arena México, por supuesto. Entonces, sí, ahí por ahí nos divertimos recorriendo, básicamente el centro del país, ¿no? O sea, me hubiera encantado poder ir más allá. Pero esta es la parte donde se explica un poquito qué caracoles son los exóticos. Oye, yo, ahí yo levantando la mano como estudiante en clase, preguntándole al profe. Sobre todo porque me gusta, tú sabes, el documental, es cómo se hicieron. Y sobre todo, ¿cómo pensaste el documental? O sea, entiendo que todavía es tu primer trabajo con la lucha libre, es el de Casandro cuando estás, si no mal recuerdo, estudiando en Los Ángeles, ¿no? Y después haces el de Eterna Campeona y luego los exóticos, ¿no? Pero cómo, o sea, por ejemplo, a ti, tú, ¿cómo se te ocurre la idea de hacer un largo documental y con este estilo que, o sea, me gustaría que nos platicaras, tenías un guión, una escaleta, o fue como ir nada más ahí, pues, siguiendo las cosas, y, pues, ir grabando en función de lo que te ibas topando? Dices, pues, poder recorrer el centro del país. Entonces, ¿cómo fue esa estrategia, Micho? Pues, mira, la verdad es que justo cuando estaba, digamos, en la gira promocional del documental de Casandro el Exótico, fue que fuimos a varios eventos, ¿no? De lucha libre incluso, y conocí a varios de los luchadores, y entre ellos Pimpinela y Polvo, y simplemente de platicar con ellos, y, o sea, me cayó el 20 de que había muchas historias que contar. Y eso, por un lado. Y por otro lado, había, hasta donde yo sabía en ese momento, no había un largometraje de lucha libre mexicana, o mexicano, pues, o sea, había cortos, ¿no? Está el de Raúl Cuesta, de Máximo, el otro que se llama Flores en el Ring, donde entrevistan a May. Ah, de Exóticos. Sí, de Exóticos. No, pero en general, de lucha libre mexicano, hasta ese momento, documental, yo no encontré ninguno. Había cortos, este de Máximo, que es de un Retodox, donde sale Terigomay, si mal no recuerdo, Polvo y El Bello Greco. La verdad es que no recuerdo bien. El tercero no estoy seguro de que sea Polvo. Y había, de Tijuana, Carla Pataki hizo un documental cortito, cortito, con este, Rubí Gardenia. Y por ahí se me, quizás se me escapa algo. Es de esta alemana, el de mujeres, creo que se llama, de mujeres de carne y hueso, algo así. No, ese creo que es después. Ah, ok. Pero te digo, de lucha libre, había otras cosas. Digo, está la película clásica de Juan Antonio de la Riva. Sí, ficciones. Y así como, sí había, pero el largometraje documental mexicano de lucha libre, no encontré ninguno. Hay uno que se llamaba, creo que de dos o tres caídas, de un cuate español. Uno de los ochentas. Que, no, 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 ese es de los dos miles. Este compa hizo igual un recorrido por la lucha libre mexicana, y justo en la parte de los exóticos, retrata a polvo. Pero lo hace de una forma que yo dije, no puede ser. No, no me gustó. No me gustó para nada, ¿no? O sea, no, me pareció que era. Y cuando conocía a polvo, incluso yo iba así un poco temeroso, porque dije, pues igual, no sé, no sé. Iba yo, pero es una persona bien buena onda, súper dulce, súper amable. Y si ustedes ven esa secuencia de polvo en ese documental, entonces dije, no, yo tengo que hacer algo porque no es posible que estén retratando en particular a los exóticos de esa forma. Y ahí sí es como dije, bueno, hay muchas historias. Obviamente podríamos hacer un documental de cada uno. Porque, digo, particularmente en ese momento estaba yo enfocado en los exóticos de la generación de... Ay, mira, está May Flower en la transmisión. Me sigue debiendo la entrevista. Saludos, saludos, querido May. Este, el... Estaba enfocado en ellos, en May Flower, Polvo de Estrellas, Pimpinela, Cazando, porque eran, pues, los que de alguna manera... Los que creciste. Exacto, los vimos en la tele, los que, digamos, hicieron que los exóticos salieran del clóset, ¿no? Ya como más adelante, bueno, lo trata de desofrar el documental. Y la verdad es que lo fui haciendo así. O sea, había fines de semana que yo tenía dinero. Por ejemplo, me perdí la jaula de las locas en donde... Perdón, Pasión Cristal le quita la máscara a mis gaviotas. No saben cómo me dolió no haber tenido dinero para ir a la arena Naucalpan. Ni contactos, ni nada. Porque la vez que fui a la arena Naucalpan, fue al homenaje de Rudy Reina, con David Carrizosa, que en paz descanse. Dabek y yo fuimos en... Me acompañó. Y que también es otro personaje, ¿no? Que era un talento innato para hacer estas cosas. Y efectivamente nos dejó. Le mandamos un saludo a donde quiera que esté. Y así había cosas. Había lugares en donde... Una vez fui con Daniela también. Al menos, no sé si llegué con ella. Me regresé solo con ella. De la Naucalpan o de la... ¿Qué otra hay? Bueno, no sé, le hicimos la de Catepec, que fue el regreso de Casano. Ahí nos vimos, ahí nos vimos. Ajá. Pero nos regresamos caminando de la arena al metro y nos paramos a comer unos esquites. Me acuerdo de eso. Pero bueno, en fin, el caso es que lo fui construyendo sobre la marcha. Porque había cosas que podía ir a hacer. Digo, ese fin de semana tenía dinero. Y al siguiente fin de semana... Por eso nunca pude ir más lejos, ¿no? De hecho, de esa función de Catepec... Bueno, ya me estoy adelantando. Quería que veíamos las escenas. Pero eran las 3 de la mañana. O las 2. O sea, era la madrugada. Y yo dije, ¿cómo caracoles me voy a regresar? Afortunadamente, por la... Por la maravilla que de repente el universo y la vida se presenta. Resulta que Enigma vivía en la colonia de enfrente de mi casa y era el chofer que iba a ir a repartir a todo el mundo después de la función. Entonces, pues ya me colé con él. Ya le debo la vida. Ni cuando sé cómo hubiera hecho yo para regresarme de Catepec. Solo a las altas horas de la noche. A lo mejor no estaría aquí contándolo. Y, ojo, hace 10 años no había Uber. No, no, no. Y si había teléfono y todo, pero era... Pero bueno. Y este... Sí, y se fue construyendo. De hecho, a la hora de editar, nunca tuve una escaleta. Nunca tuve como la idea de... de cómo iba a quedar. Sino ya que me senté a trabajar. Y mucho del ritmo musical. Van a ver ahí dos o tres partes muy musicales. que fueron como guiando, guiando el asunto. Y este... Pero tú lo grabas, tú lo diriges... Ah, sí, no, bueno, sí, yo lo... Hombre orquesta. Iba yo con mi camarita. Y de hecho es una cámara semi-pro. Más bien casera, porque tampoco... Yo creo que incluso la dinámica con ellos hubiera sido distinta si yo llevaba... Ya no digas un equipo de más de dos, de una persona. Un sonidista. O sea, eso hubiera sido ya otra dinámica. Yo no hubiera podido tener la cercanía con ellos. O sea, poder irme, regresarnos en el camión. O sea, o sea... Sí, es que ya eso empieza a marcar esa distancia, ¿no? Un equipo grande, sonido, que el productor, que las luces, y esa intimidad, esa magia que se da de estar pues casi, casi platicando por ahí contigo y pues aunque está una cámara ahí de por medio, pero no es lo mismo cuando hay todo el armatostre este ya de una producción muy profesional, pero que bueno, o sea, cumple con otras narrativas. Pero acá esa magia que se da, se nota en el documental. Pues sí, la verdad es que sí conté con la generosidad. Incluso, bueno, aquí está Mr. Lady, ya hablaremos un poquito más adelante de cómo esta gente, sin conocerme, vino por puente y riesgo a esa maravillosa lucha histórica. Yo no sé si se vaya a repetir, pero bueno, ya agradecerle, ahorita aprovechando que está acá, agradecerle muchísimo, no sé si lo hice en su momento, supongo, quiero pensar que sí, pero bueno, ya hablaremos más a profundidad de esa lucha que también fue todo un... Sigo sin entender cómo sucedió, pero bueno.